Me quitaron el antifaz Dime quien te enseñó a mentir de esa manera Dime quien te enseñó a decir lo que no era La reina mía que no querías que te vendiera Fue la que una noche dijo lo que hacías Y al decirle por qué fui tu dueño desde el primer día Si jurabas que jamás te engañabas a quien tú querías Como un buen hombre yo te entregué todo lo que tenía Pero tú sospechaste que alguien me lo decía Te quitaron el antifaz Ya no vuelves a mentir más Dime quien te enseñó a mentir de esa manera El payaso ya se cansó Que le juraras falso amor Y trataras de ocultar las cosas sin alguien que te viera Dime quien te enseñó a mentir de esa manera Dime quien te enseñó a decir lo que no era La reina mía que no querías que te vendiera Pero tú sospechaste que alguien me lo decía Y al decirle por qué fui tu dueño desde el primer día Si jurabas que jamás te engañabas a quien tú querías Como un buen hombre te entregué todo lo que yo tenía Pero tú sospechaste que alguien me lo decía Uy 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 Dime quién, te enseño a mentir Dile a la persona que lo hizo Dime quién, que remedio brotó su error Dime quién, que no se juegue en el amor Dime quién, te enseño a mentir Si la mentira hiere, la mentira duele Dime quién, dime si a ti te gustaría Dime quién, que te metieran en tu vida Dime quién, te enseño a mentir Si, dime quién, tu mentira acabó Dime quién, con nuestra relación Y no sé, qué voy a hacer contigo Amor Dime quién, te enseño a mentir